...2 millones de euros. Me va a contestar la concejala de Hacienda porque lo tiene fresco, yo también. Pero cuando se hacen las peticiones a los distintos servicios, se plantean cifras para elaborar los presupuestos en base al proyecto que había por parte del equipo de gobierno anterior para el CIDA. El proyecto ha cambiado y por tanto el presupuesto del que habla sería el presupuesto que los términos se hubieran estimado para ese proyecto que tenía el gobierno socialista, pero como el proyecto ha cambiado, también ha cambiado el presupuesto. Y esa cifra de 1.200.000 euros no está prevista y luego por qué no va a hacer falta. Si quiere comentar. Efectivamente, como señala el alcalde, de hecho, creo que habría que preguntarle a la líder de la oposición en ese caso de dónde saca esa cifra y por qué establece esa previsión, porque si son sus cuentas no son las de ahora. Y si son las previsiones de los servicios, tengan en cuenta que las peticiones para la elaboración del anteproyecto de presupuestos se hacen durante los meses de julio y agosto del año pasado y en ese momento las previsiones todavía con las que contaban los servicios eran los proyectos y actuaciones que venían del ejercicio de los mandatos anteriores, no las de este nuevo equipo de gobierno que tiene otros proyectos y otra serie de actuaciones. Entonces, si han basado su información en esos datos, que era la herencia, entre comillas, que nos podían arrastrar del periodo anterior, pues efectivamente no se ajustan a la realidad actual. Pero no solamente con el CIDE, sino con cualquiera de las otras solicitudes o peticiones que hayan hecho o podido hacer los servicios técnicos, porque ya digo, las hicieron en base a la previsión y luego han sufrido desde el mes de agosto hasta el momento en que se ha elaborado ya el proyecto de presupuestos como tal, una serie de modificaciones muy importantes, porque precisamente este equipo de gobierno lo que quiere llevar a cabo es sus proyectos, su programa y sus actuaciones. Y dejar las herencias que teníamos del equipo anterior, que precisamente muchas de las modificaciones que han planteado desde las enmiendas a los presupuestos, pues viene a seguir manteniendo sus antiguas actuaciones un poco, pues eso, en el plan TED es que ha comentado el alcalde. Y por eso las critican, pues muy bien critiquenlas, es que efectivamente es que el proyecto de presupuestos que presentamos, llevamos mañana a pleno, es el proyecto de presupuestos de este equipo de gobierno, que es el que ha ganado las elecciones, que es el que han apoyado la mayoría de los segovianos y al que se han sumado ya algunos apoyos y que, como decimos, todavía esperamos que pueda producirse alguno más y esa es la significación concreta, no hay ninguna otra. Preguntado de otra forma, ¿son suficientes los 180.000 euros presupuestados en las cuentas de 2024 para que ese traslado sea efectivo? Pues por supuesto, porque de hacer cuenta que muchos de los traslados de las dependencias que se van a hacer, se va a vaciar completamente un edificio para trasladarlo a otro, hay materiales además que ya se pueden utilizar, hay reestructuraciones que se pueden hacer y además una mudanza, también saben que tarda su tiempo en hacerse y que irá servicio por servicio con una racionalización y planificación para poder hacerla de manera que interfiera lo menos posible en el desarrollo de las funciones de cada uno de los servicios. El presupuesto, además, quiero recordarles que es un presupuesto, es un elemento vivo que se mueve a lo largo del ejercicio, tanto en la parte de ingresos como en la parte de gastos y que las partidas presupuestarias pueden incrementarse o disminuirse en función de las necesidades que se hagan. Ahora mismo el presupuesto es lo que es una previsión de ingresos y de gastos que se van a hacer en las distintas partidas en el ayuntamiento. Pero obviamente se hace falta más dinero para el CIDE como para cualquier otra cosa, se notará de los medios suficientes incrementando el querido como correspondiente, igual que si hay en otra partida en que se ejecuta menos y por tanto no hay que gastar tanto dinero, pues a mí se disminuirá esa partida en contraprestación. ¿De acuerdo? En materia de cultura, perdón, también ha dicho la oposición que en el presupuesto aparecen algunos convenios para determinados eventos o festivales, pero no aparecen otros.